Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Irina. Buenas noches. Estoy perdido, ¿viste? Hola, Juan Pardín. Hola, Irina, ¿qué tal? Tantos días en el acceso ya te hizo perder. Tal cual. 193. 193 días. Siendo la cara del acceso, ¿no? No está mal lo que yo oí, lo que decía recién, ¿no? De alguna manera. Un debate, de alguna manera, digamos, de alguna manera me parece que la cara del acceso también son casi 30 compañeros trabajadores municipales que durante las 24 horas, con mucha lluvia, agua, con sol, están bancando porque realmente quieren, porque les interesa y porque tomaron esto como una cuestión muy especial y, bueno, me parece que somos un poco todos la cara de esta 139. Igual has tenido que poner la cara en situaciones difíciles, en Abuel, en 139, plantando y diciendo, bueno, pasan, no pasan, llamen a la policía, no tienen que volverse. Son situaciones que se vivieron en el acceso muchas veces. Y calculá que, a ver, nosotros hacíamos un promedio la semana pasada, que hacíamos un reconto de estos, cuando fueron 180 días, hacíamos un reconto de lo que estaba pasando y es un promedio de 20 personas por día, de promedio que no ingresaron a la ciudad. O sea, sumá ese número a 193 días y calculá que el problema más grande que hay es que desde Buenos Aires o desde Capital, vos salís de tu casa, llegás a Villa Gesell y el primer retén que te para somos nosotros. Cuando estás a 10 cuadras de tu casa y a 20 cuadras del mar. Entonces, mucha gente no entiende el porqué, no le permitimos ingresar. Somos dos, todos te dicen lo mismo, somos dos, somos tres, somos uno. Pero lo que no entienden realmente es que esos dos, uno, veinte, lo multiplicás por la cantidad de gente que llega y hubiese sido mucha y no hubiésemos llegado a esta instancia que estamos hoy y viendo la región como está en todos los órdenes y sentidos, no hubiésemos llegado de la forma que llegamos. Si el retén de la 139 no hubiese funcionado como funcionó, más allá de todas las otras áreas desde la municipalidad y por supuesto por una orden del intendente Gustavo Barrera que fue el que nos dio las pautas claras para poder llevar adelante el trabajo. Justamente el anuncio del día de hoy tiene que ver con propietarios no residentes y la posibilidad de ingreso a partir de cuándo. Mirá, a partir del día lunes va a quedar habilitada dentro de la página municipal gesel.gov.ar un botón determinado donde van a poder empezar a inscribirse todas aquellas personas no residentes del distrito, propietarios, aclaremos bien, propietarios no residentes del distrito que se tienen que inscribir. En el término de 72 horas van a recibir una contestación vía mail y paulativamente y de acuerdo a la realidad sanitaria que tengamos nosotros y cómo estemos contemplando la realidad sanitaria de la región, van a empezar a ingresar a nuestra ciudad para cumplimentar lo que necesitan. Siempre realizando la declaración jurada, como bien te decía antes, que se tiene que hacer vía web a través de la página de la municipalidad. ¿Tienen alguna cantidad estimada de propietarios no residentes que van a completar esta declaración jurada o que se venían nucleando en grupos solicitando el ingreso? Mirá, en grupos hay muchos, porque vos, más allá de los conocidos por Facebook, que son los que por ahí hablan y dicen y que presionaron para entrar, también tenemos una cantidad muy importante que son los que la gente no residente, los propietarios no residentes que se nuclean a través de la asociación de hoteles, a través de la cámara de cabañeros, de Mar de la Pampa. Me parece que también es importante darle al núcleo y al conjunto una respuesta clara. Vamos a ir recibiendo todas las solicitudes y en la medida que vayamos viendo la realidad sanitaria que nosotros tenemos y la realidad sanitaria, se le van a ir dando los permisos a las distintas personas. ¿Van a ser con cupos, Nahuel? ¿Cupos diarios, por ejemplo? Bueno, completaron el primer día mil, por ejemplo, por decirte, ¿no? El mismo día mil completaron. Va a ser por orden de llegada y después se van a poner de acuerdo con el propietario qué día pueden venir o una vez que se le da el permiso cuando ellos quieran. ¿Cómo va a ser el trámite? Yo completo todo, mandé. ¿Y después cómo sigue? Vos completás todo y vas a decir, digamos, si venís por 24, 48, 72 horas, sabiendo que la persona que viene, viene en aislamiento, ¿eh? Toda persona que llegue, llega a aislamiento. ¿No es que va a venir? Yo con el Evoi, no sé, de Avellaneda. Vivo en Avellaneda. Soy propietario de un residente. Perfecto. Vos lo mandás, vas a recibir un mail donde te dice que vos, con tu nombre, apellido, y con una persona más que pueda acompañarte, podés venir a tu propiedad, ¿sí? Porque por eso nos tomamos las 72 horas para acotejar la titularidad de las personas que estamos mandando, ¿sí? Una vez que vos llegás a la Bocantilio, yo sé qué contribuyente. Exactamente. Vos llegás a Villa Gesell por el mes que te enviamos nosotros y tenés que quedarte en tu casa el tiempo que vos pediste estar 24, 48, 72 horas. No es que a partir que llegás a Villa Gesell podés ir a la playa, ir a cualquier lugar, movarte libremente. Vos vas a dar un confinamiento en tu propiedad. ¿Sí? Bien. Digamos, eso tiene que quedar claro. ¿Cuánto me puedo quedar? Digamos, vas a tener tres opciones, creo que estaban manejándose hasta ahora, de 24, 48, 72 horas. Bien. Digamos, porque, a ver, esto tiene que ver con algo fundamental. Esto está atado al decreto de necesidad de urgencia 754-2020. Esto no es un capricho ni una decisión que podemos tomar unilateralmente. Todo el tiempo que se tomó hasta ahora fue para mantener ciudades diversas con la provincia, como lo tuvo el intendente, y una aprobación a protocolos puntuales para poder llevar adelante esto. La realidad que nos marca el DNU, que te digo, del 754, que se hizo ahora el 1 de septiembre, es algo que dice claramente que no tenés posibilidades de más de moverte por 24 horas. A raíz de la realidad que nosotros tenemos como ciudad turística, y que la gente tiene que empezar a acomodar sus hoteles, sus cabañas, sus comercios, sus casas, digamos, se hizo una solicitud especial para que se habilite un tiempo más, más allá de las 24 horas, para poder llevar adelante, para poder venirse hasta acá. Si no, tenemos que acotarnos exclusivamente a lo que dice el DNU Nacional. Y el DNU Nacional está diciendo exclusivamente que todos son por 24 horas. Bien. O sea, llegás y te quedás en tu propiedad. Nada de cafecito en Cachabacha o en Pacará, nada de caminada por la tren, nada de bajada a la playa, nada de nada. Es ir a la propiedad y hacer todo lo que vos quieras dentro de tu propiedad y con un máximo de 72 horas y solo en la compañía de una persona. Exactamente. ¿Por qué es lo que está marcado en el DNU? Nosotros, a ver, creo que el intendente de Barrera fue claro desde el primer momento y él no se movió del DNU Nacional y lo que fijaba en las pautas del DNU Nacional. Esto que podemos tomar, que vienen por 48 horas o por 72 horas, tiene que estar acotado. Acá nadie viene a hacer turismo con esto. Claro, claro. Para poder solucionar una causa de fuerza mayor, para poder solucionar un problema puntual que pueden tener en su domicilio, o para poner en funcionamiento lo que en un principio va a ser la próxima temporada. Entonces, no se habilitaba el turismo porque está prohibido el turismo todavía en la provincia argentina. Entonces, esto hay que dejarlo en claro, ¿sí? Esto es lo que más me interesaba. Y con el tema de la edad, Nahuel, ¿hay un toque de edad? ¿Propietario? Ah, sí. Aclarémoslo. Soy propietario, no residente de Avellaneda, tengo 70 años, necesito ir a mi casa porque me imagino que se me llueve. ¿Puedo entrar? A ver, si a vos te dan un permiso de circulación nacional para poder moverte hasta la ciudad de Villagés, y cumplimentaste todos los pasos que tenés que cumplimentar, escribiéndote en la web de la municipalidad, y tenés, sí vas a entrar. Toda persona puede ingresar a Villagés siempre y cuando tenga cumplimentado todos los pasos. No hay ningún tipo de problema. ¿Es el cuidar y completar lo que va a estar en la web de GESEL? No, es el cuidar y el mail que te mandamos nosotros autorizándote. Porque no significa que vos te inscribís y ya estás autorizado a entrar. Vos te inscribís y vas a necesitar que se te envíe un mail con nombre, apellido y todos los datos tuyos diciendo que podés ingresar a Villagés. Va a pasar el caso de que la casa es de mi tía y mi tía no puede viajar y me manda a mí, como sobrino, a que vaya a verle la casa. Va a pasar. Sabemos que va a pasar. En ese caso... ¿Sabés cuánto resolvimos de ese tipo de... Tenemos de esa, tenemos que si le cayó el árbol arriba de la casa y cuando vamos a constatar no pasó nada. Tenemos corte de luces, que nunca hubo corte de luces. ¿Hay una constatación del municipio? ¿Hay ante esas situaciones puntuales el trabajo ese de tomarse de... Inclusive hasta hoy, que no está permitido, de poder ir hasta una casa y verificar lo que le están diciendo? Totalmente. Lo hacemos permanentemente. Cuando hay... Por eso te digo. Hay casos particulares donde en estos 193 días entró gente puntualmente porque sí tuvo un desperfecto en la casa, porque le saltó la alarma y costa tanto que le saltó la alarma, porque le quisieron robar y por eso le quisieron abrir una reja para que pueda solucionarlo. Esa gente sí que entró. Y esto, déjame aclarar otra cosa más, Martín. ¿Por qué? Porque también entró gente, mucha gente, que tiene domicilio en Villa Gesell y que vive en Capital. Pero se presentaban en 1939, con el DNI, que decía Villa Gesell. Entonces nosotros no podíamos negarle el ingreso a esa gente. Y esa gente, ¿qué tiene que hacer una vez que entra? Ponete, yo tengo domicilio... Aislamiento. Aislamiento, digamos, como lo hace todo el mundo. Digamos, todos los lugares donde hay circulación de virus, automáticamente van a aislamiento. Como en este momento lo es. Todo lo que es el AMBA y todo lo que es Mar del Plata. Mar del Plata, salvo que vaya por una cuestión puntual de salud, de salud, lo demás, así vaya cinco minutos, tenés que ir a aislamiento. Esta es la realidad. Entonces, volvemos a los propietarios no residentes y seamos claros en esto. Escriben en la web, esperan, en 72 horas van a tener una respuesta. Esa respuesta va a estar dada por un mail que va a salir de la línea que estamos trabajando, que es covidvillagesel.com, donde le va a decir el señor fulano de tal, la señora fulano de tal, pueden ingresar a Villagesel presentando, le va a decir, imprima este mail y acompañe la aplicación Cuidar con este mail. Con esas dos cosas va a tener el tiempo determinado que va a hacer y recordando que ellos lo que están haciendo es firmando una declaración jurada. Recordando que están firmando una declaración jurada. Si no lo cumple artículo 235 y 239 es lo que se le tiene que aplicar. Bien, consulta, comerciante que alquila, que tiene su comercio, pero no es propietario no residente, no entra en este grupo o sí. No, a ver. Ponerle que se pidió con Robertito. Funes. Así todo entendemos. Ese ya quiso entrar y de la forma que le habló Robertito, no, después cuando le pidió disculpas, diciendo que no, sino de la primera vez, así se tuvo que ir también. A ver, si él tiene un contrato de alquiler vigente y viene por una propiedad, se puede inscribir también y va a estar contemplado dentro de las prioridades como para poder ingresar también. A ver, hay un orden que... Exactamente, pero también pensemos una cosa, Juan Martín, nosotros necesitamos que Villagreses se ponga en marcha y me parece importantísimo que toda la gente que no son residentes vengan a ver su casa. Nosotros somos los últimos que queremos que no dejan entrar a la gente. Tenemos que pararnos sobre la realidad sanitaria que tenemos no solamente en Villagreses, sino en la región. Saber contemplar esas necesidades no significa abrir la tranquila y que entre todo el mundo. Y tampoco significa decir no pueden dar nadie. Lo que queremos es empezar a poner en funcionamiento Villagreses. En ese orden de prioridades me parece que también la gente que tiene hotel, la gente que tiene complejos de cabaña, la gente que tiene comercio, empiezan a generar una mano de obra dentro de Villagreses que también es necesaria para poner una rueda porque la problemática económica y social que vivimos en la villa no es menor tampoco. Entonces, creo que hay que tomar el común y el conjunto de todas estas cosas como que también es importante. Esto, en principio, técnicamente sería a partir del miércoles, el jueves, que podrían llegar a ingresar porque digo, si mandan el mail el lunes, son 72 horas, la gente dirá en qué día. Yo no mando el lunes, yo me inscribo el lunes, propietario residente de Avellaneda, mando el mail el lunes, pero recién puedo o quiero ir el sábado. ¿Te tengo que poner? Digamos, ahí vas a poner la ficha que vos querés ingresar. Sí, sí, en el formulario que vos llenas, dentro de las cosas que vos vas a tener que llenar, vas a estar llenando justamente en qué ficha opcionalmente vos estás solicitando el ingreso. Bien. Irina, saquémonos todas las dudas. No, no, estaba escuchando atentamente. Bueno, estas 72 horas, si bien sé que es importante el ingreso, tal vez no era lo que esperaban los propietarios no residentes, pero más allá de eso, también te consultaba esto de qué pasa si se incrementa el número de contagios en GESEL, esto se corta, ¿lo han hablado? Sí, a ver, por eso te digo que todo parte de la realidad sanitaria con la que contamos en Villagés en el momento y cómo se va desarrollando el virus en la región. ¿Por qué digo en la región? Tengamos algo en cuenta muy especial. Yo escuchaba las declaraciones de la directora de salud de Madariaga donde tiene saturado el sistema de salud de Madariaga y donde tiene más cámaras en Madariaga. Por otro lado, tengo información porque tengo una charla permanente con gente de distintos municipios, con compañeros que son concejales en Pinamar donde me dicen que ya dejó prácticamente Pinamar y si vos tenés dos síntomas te dicen tenés COVID quédate en tu casa y no te muevas porque no quieren seguir creciendo en la curva que están teniendo que es muy importante y el crecimiento del virus. Entonces, tenemos que ver por un lado cómo se desarrolla en la región, cómo vamos a estar nosotros porque el flujo de gente que se mueve exclusivamente para trabajar para trabajar entre Villagés y Pinamar y Madariaga es muy importante. Entonces, nosotros no podemos decirle a la gente que no salga a trabajar o prohibirle que salga a trabajar a aquellos que están bajo relación de dependencia. Entonces, ese flujo es continuo y vamos a tener continuo, entonces sería bueno tener en cuenta eso. Por eso te digo, aparte de esto también va a contar que en apenas 11 días, al día 11 de octubre, nosotros vamos a tener seguramente un nuevo DNU porque ahora se van a fijar nuevas pautas y las personas que hablen. Hay una flexibilidad que tenemos que ir dándonos pero bueno, yo me parece... Vamos a ir dando el primer inicio de todo esto como para ver cómo se van desarrollando. Tenemos que prepararnos y acá tenemos que hacer hincapié también en dos cosas que se habló hoy a la mañana en esta charla que tuvimos con la mayoría de las cámaras y asociaciones de Villa Gesell que tenemos que tener dos cosas muy importantes. Una es la concientización social y otra es la responsabilidad individual. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Sabemos que si ingresa gente por más que en esta primera etapa siga en confinamiento y no se pueda mover va a empezar a ingresar gente y tenemos que tener la responsabilidad individual de mantener todo lo que vinimos haciendo hasta ahora. Me parece que Villa Gesell hizo un gran trabajo y los resultados como lo dije en un principio están a la vista de la enorme mayoría del pueblo gesellino. Entonces esta responsabilidad individual significa que los comercios sigan atendiendo con la distancia que tienen que atender sigan usando el barbijo sigan teniendo el alcohol en gel para que se limpien las manos antes de ingresar que cumplan con los protocolos que tanto énfasis que vinimos haciendo hasta ahora porque esto es el inicio de una etapa muy importante que es la temporada. Nadie absolutamente nadie en Villa Gesell piensa en Villa Gesell sin temporada. Todos queremos la temporada y la necesitamos. Entonces tenemos que estar muy atentos y llegar a una temporada en fase 4 o 5 de ser posible y no podemos llegar a una temporada en fase 3. Entonces sigamos muy prudentes y esto hay que recalcarlo tendremos que concientizar socialmente y una responsabilidad individual que va a jugar en cada uno de nosotros de una forma muy importante. Va a ser el jueves o el miércoles el inicio de la pretemporada más rara de la historia también pero va a empezar a pasar eso empieza de a poco la pretemporada a partir del miércoles. Y sí a ver y contemos que yo no creo que sea una mala temporada a pesar de todos los augurios que escucho me parece que no va a ser una temporada mala porque si nos digamos si sabemos articular va a ser distinta y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha muchas cosas porque también es como transcurre el virus vamos a digamos vamos a tener una temporada con COVID y eso también tenemos que darnos cuenta de que va a ser así hasta marzo yo creo que marzo la vacuna no va a llegar o sea que vamos a transcurrir una temporada con COVID esa temporada esa temporada nosotros tenemos que llevarlo lo mejor posible si los que se dieron nos mentalizamos de esta forma y tomamos conciencia de esto me parece que en esta tenemos una distancia importante con los demás esquinos turísticos de la costa atlántica porque marcamos esa diferencia en lo que va de la pandemia en estos 193 días entonces creo que tenemos que seguir por este camino hacer énfasis en este camino y seguir para adelante si no hay más preguntas a la vuelta agradecemos no sé si Irina si querés preguntar algo más no agradecerte y bueno desearte suerte en la labor que van a emprender porque como los 193 días me imagino que también los propietarios no residentes por más que ingresen en algún momento se van a quedar un poco más alguno va a querer salir se van a encontrar con estas situaciones de que no todos van a acatar las reglas de juego y bueno ahí entra lo que vos decís la responsabilidad individual y a veces también la colectiva porque no digo la casa de brujas que muchas veces se registró pero sí un llamado de bueno mi vecino llegó hace 5 días y no se quiere ir o no se fue sigue acá y está incumpliendo y a ver y hoy lo dijo disculpame con esto hoy lo decía a la mañana en la charla que tuvimos Marta Zulvaga todos también tenemos que hacer un poco de hacer marcar la diferencia y decir si no tiene barrijo póngase barrijo no hace falta salir no ser policía pero explicarle que es por el bien de todos acá no estamos jugando una temporada que no es un dato menor para ningún jeserino y depende muchísimo de nosotros dejame darte dos avisitos que me parece que va a ser importante que lo sepa primero es que a partir de mañana todos los vehículos que vengan de Mar del Plata de Lampa de Pinamar y de Madariaga que no sean esenciales no van a ingresar a Villa Gesell o sea que la mercadería la mercadería que estaba entrando ahora que por ahí entraba mercadería que no era esencial a Villa Gesell lo va a tener va a tener que hacerlo en el playón del 139 va a entrar exclusivamente mercadería esencial y por el otro lado por el otro lado en el día de ayer Madariaga cerró las lagunas exclusivamente para la gente de Madariaga entonces lo que vamos a hacer es por un tiempo determinado hasta que la región se normalice un poco vamos a cerrar la posibilidad de la pesca deportiva que había para las afueras de Villa Gesell la pesca deportiva o recreativa va a ser exclusivamente dentro de Villa Gesell no puede salir de Gesell con cañas el track con cañas no sale de Gesell yo sé que estos fines de semana que se habían habilitado o mucha gente que se movió pero también vemos otra realidad que donde se movía esa gente había un montón de gente de Pinamar y Madariaga hoy como está la situación lo dijo ayer perdón que te interrumpa la web pero viene a colación de lo que está diciendo ayer entrevistábamos al concejal Jovanovic Jovanovic de Madariaga y nos decía que los contagios que ellos han podido detectar se han dado el lazadito en la laguna ahí fue lo dice el mismo Madariaga que se dio en ese lugar bueno un poco el intendente hoy tomó la decisión justamente por eso achiquemos la cantidad la mayor cantidad posible de posibilidades de contagios eso es lo que tenemos que hacer entonces achiquemos las posibilidades y por otro lado desde la provincia nos están diciendo que haya la menor cantidad de movimientos intermunicipales entonces acatamos eso si queremos ir para adelante queremos dar la posibilidad que empiecen a ingresar nosotros también tenemos que readecuarnos y pensar en estos dos puntos fundamentales que hablamos puntualmente puntualmente lo que mencionabas de la mercadería ya está avisado el comercio que tiene que organizarse de alguna manera para ir a buscar la mercadería ahí en el playón de 139 esto ya está hablado con el comercio a ver hasta ahora era muy reducida la mercadería que entraba que no era esencial ¿sí? porque hasta ahora veníamos acompañando inclusive con vehículos municipales aquello que no era esencial y que venía de Pinamar o de Madariaga había una flexibilidad como para que entre y no hacer mayor problema la realidad hoy nos marca otra cosa entonces sobre esta realidad y puntualmente estamos trabajando no sé si estará oficialmente informado porque te digo terminé de hacerlo hace un rato lo consulté con el intendente lo consulté lo hablamos con Marta Soluaga por eso te digo que es una una primicia que están teniendo ustedes de este momento y y me la guardé para decirse a ustedes muchas gracias ha quedado claro seguiremos de cerca todos los movimientos del acceso a partir del lunes martes o de la semana que está que está viniendo te agradecemos por este te vamos a mensajear todos los días a partir de del jueves sabés que yo contesto sabés que yo contesto a ver tengo 200 200 whatsapp por día y no es mentira y te puedo asegurar que contesto todos los whatsapp por ahí a uno a las dos de la mañana y yo un whatsapp mío estoy contestando pero muchas gracias muchas gracias y a disposición como siempre gracias que no es